Amigos, detienen al esposo de Nancy Pelosi por conducir ebrio en Estados Unidos. Paul Pelosi tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares para retornar a la libertad. Cantidad que habría sido pagada a primera hora del domingo, motivo por el que el marido de Pelosi fue liberado luego de permanecer unas horas en la cárcel. Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, fue detenido en la noche del sábado 28 de mayo por encontrarse conduciendo en estado de alicoramiento, informaron las autoridades. Pelosi, de 82 años, se encontraba en la ciudad de Napa, California y fue privado de su libertad al encontrarse que iba conduciendo ebrio y verse involucrado en un accidente de tránsito que no tuvo heridos, informó Europa Press. El esposo de la congresista fue imputado sobre las 10.30 de la noche hora local tras practicársele la prueba de alcoholímetro y comprobar que conducía bajo los efectos del alcohol. El portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Drew Hamill, ha destacado que Pelosi no hará comentarios sobre este asunto privado, que tuvo lugar cuando ella estaba en la costa este, a donde había viajado para participar en un acto en la Universidad de Brown. Las palabras duras de Biden. Amigos, el presidente Biden es un orador famoso por su imprecisión. A veces hace declaraciones que transmiten sus emociones más que cualquier punto de vista político específico, como su declaración en marzo, de que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Metida de pata o no, el último comentario del presidente Biden sobre Taiwán es consistente con la nueva política de su administración. Es increíble pero cierto, Biden pareció hacerlo de nuevo. En respuesta a la pregunta de un reportero, dijo que Estados Unidos de América tomaría una acción militar más fuerte para defender a Taiwán contra China, que la que ha tomado, para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia. Si eso sucediera, podría correr el riesgo de un conflicto más amplio con China. Biden puede haber estado cometiendo otro de sus errores. Posteriormente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba, de manera inverosímil, que Biden estaba reafirmando la política estadounidense. Pero hay razones para sospechar que los comentarios de Biden tenían alguna intención estratégica, incluso si no quiso decir exactamente lo que dijo. Unas señales que Biden hizo comentarios igualmente duros sobre Taiwán dos veces el año pasado. Esta es la tercera vez que Biden dice esto. A veces, Taiwán puede parecer simplemente una de las muchas tensiones entre los Estados Unidos de América y China, junto con los aranceles, la propiedad intelectual, el cambio climático, los derechos humanos, Ucrania y más. Sin embargo, para los líderes de China, Taiwán es singular. Cuando Zhou Enlai, el primer ministro de China, se reunió con Henry Kissinger en 1971 para restablecer las relaciones entre los dos países, Zhou tenía un solo enfoque. Los Estados Unidos de América y las Naciones Unidas deben dejar de reconocer al gobierno de Taipei y tratar a Beijing como el único representante legítimo de China, dijo Zhou. Bajo Xi Jinping, China se ha vuelto más agresiva de múltiples maneras y Hong se ha dicho que la reunificación con Taiwán debe cumplirse. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con China? Espero tus comentarios al respecto. Muchas gracias.